Para mí es una medida desesperada por parte del director y de los médicos que están en nuestro nosocomio local, dado la imposibilidad de costear con la gran demanda que tiene nuestro hospital. Toda la gente ya lo sabe, el hospital es municipal desde el año 80, pero también toda la gente sabe que la salud es un derecho de todos. Si bien aparece este párrafo, esta frase, que la salud es un derecho de todos en la Constitución, también hay tratados internacionales que así lo afirman. Yo creo que hoy hablaba con vos, a las personas dale tres cosas, salud, educación y trabajo, pero primordialmente salud. Si salud no se puede y las otras dos no se lo se puede. La salud es un derecho y es algo tan importante como para trabajar, para llevar el sustento a su casa, para estudiar. La salud es importantísima y el Estado tiene que garantizarle la salud. ¿Por qué dice que es una medida desesperada? Porque no llega el hospital a atender a toda la gente que va. Mirá, tenemos un alto nivel de profesionalismo en cuanto a los doctores, enfermeras, personal, que se aboca a la tarea sanitaria, de salud en todo el distrito de Luján. Muchas personas de Luján, teniendo obras sociales, optan por ir al hospital dado el profesionalismo. Pero también tenemos una migración grande de pacientes que vienen de otros municipios, Moreno, Rodríguez. Y ahí le tenemos que echar la culpa a la gobernadora. Y ahí le tenemos que echar la culpa también a la ministra Submortiz. ¿Por qué? Porque por un lado hay muchas falencias en el sistema de salud, en los hospitales provinciales de nuestra provincia de Buenos Aires. Entonces la gente y los mismos médicos de hospitales provinciales, bueno, váyanse a Luján. Una vez que entró el paciente por guardia, ya es paciente de Luján. Por más que sea de Rodríguez y de Moreno. Entonces, por un lado no le podemos privar la salud a esas personas. Porque vos te vas de vacaciones a Mar del Plata, no, vos sos de Luján, no date a Luján. Claro. Te tienen que atender. ¿Y entonces qué hacemos? Entonces, se toma esta medida desesperada, que recién estuve hablando con el secretario de Salud, digo, es un derecho de todos. Bueno, es momentáneo. Yo voy a seguir ahondando e insistiendo en que se apuntale la salud. Porque, bueno, el municipio no tiene dinero, pero estamos en emergencia sanitaria también en salud. Sí, sí, claro. Sin duda. Muchachos, teléfonos, llamemos a la ministra y decimos, Luján pertenece a la provincia, la provincia pertenece a la nación. Hagamos algo, muchachos. Estamos en emergencia. Necesitamos mínimamente los fondos que intervengan en el hospital. Que deliciamente lo acomoden. Que apuntalen lo que son los profesionales de salud. Hay precariedad de los pagos. Eso lo sabemos. Sí, hace dos semanas otra vez estuvimos sin guardia el fin de semana de pediátrica, ¿no? Y eso es malo. Es malo para la gente. Es muy malo. Más en salud. No debemos, no debemos sacarle el derecho de atención. Está bien, se está garantizando a Luján y a la gente de Luján a atender. Pero también tenemos que ver cómo están los CAP, los centros de atención primaria. Tenemos los 24 CAP que hoy estuve llamando a uno u otro y hay falencias. Primordialmente gas hay y vendaje. Y está faltando la gas y la venda.